¡Aplausos! 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 ¡Mira, niña, si te quiero! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 Salome! ¡Ay, ay, 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 Salome! ¡Eso! ¡Báilame como quieras, báilame! ¡Que tu ritmo me vuelve loco, Salome! ¡Báilame como quieras, báilame! ¡Que tu ritmo me vuelve loco, Salome! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Da-la-la-la, t weniger! ¡Qué ritmo me vuelve loco, Salome! ¡Que tu ritmo me vuelve loco, G Kh know, chester, báilame! Regálame tu hechizo de mujer Baila que el ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito En amor